¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de uno de los aviones más importantes en las misiones de apoyo al combate en la Fuerza Aérea de Chile. Estamos hablando de los poderosos KC-135E Stratotanker. Espero que les guste. Antes de comenzar con el historial de servicio de estas aeronaves en Chile, realizaremos como es de costumbre en el canal un breve repaso histórico de cómo se llegó a crear este magnífico avión. Los KC-135 nacen de la necesidad de la USAF de contar con una aeronave que reabasteciera de combustible en vuelo a los bombarderos Boeing B-52 Stratofortress en los años 50. Para inicios de esa década solo se contaba con los KC-97, los que eran aviones a pistón y no eran los indicados para realizar el repostaje aéreo en los nuevos bombarderos a redacción que estaba incorporando el mando aéreo estratégico de la USAF. Para cumplir con estas misiones, la compañía Boeing crea un avión tanquero utilizando como base el modelo Boeing 367-80, que a su vez también serviría luego para crear el legendario avión de transporte de pasajeros Boeing 707. Este avión tanquero recibiría el nombre de Boeing KC-135A Stratotanker. El primer avión voló en agosto de 1956 y el primer Stratotanker se entregó a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en California en junio de 1957, mientras que el último KC-135 se entregó en el año de 1965. En total se construirían 732 aviones para la USAF, los que a lo largo de su vida operativa serían sometidos a modernizaciones en sus sistemas de motorización principalmente, dando origen al KC-135E con cuatro motores Pratt & Whitney J57 originales, y el KC-135R, equipado con motores CFM56 producidos por la compañía CFM International. Esta última versión es mucho más eficiente que las anteriores, pudiendo cargar un 50% más de combustible, siendo además un 25% más eficiente en el uso de este por su mejor motorización, disminuyendo de esta manera su costo operativo, sin mencionar que además es mucho más silencioso que las versiones anteriores. En la actualidad hay aún 400 unidades en servicio en la USAF, todos de la variante R. Ahora, amigos, veremos el caso de Chile. Esta había incorporado por primera vez la capacidad del reabastecimiento aéreo con un avión Boeing 707-330B, que había sido utilizado comercialmente por LAN Chile, el que había sido modificado luego por ENAER bajo la asesoría de la firma IAE BDEC Aviation Group, en un contrato de 11 millones de dólares, entrando en servicio en el Grupo Aéreo Nº10 en julio de 1996. Este avión utilizaba el sistema de reabastecimiento por canasta, el que podía reabastecer en aquellos años a los aviones F-5 Tigre III, Mirage 50 Pantera y A-37B Dragonfly. Sin embargo, con la incorporación de los F-16 en la década siguiente, se hacía necesario incorporar nuevos aviones de reabastecimiento aéreo con el sistema BOOM, o de lanza, que es el que operan estos aviones de combate. Por esta razón, se firma en el año 2009 un contrato por 40 millones de dólares con Estados Unidos, el que proveería a la Fuerza Aérea de Chile de tres Boeing KC-135E, los que permanecerían almacenados en Estados Unidos. Estos llegarían entre los años del 2010 y el 2012 y serían matriculados como FACH 981, FACH 982 y FACH 983. Estos serían el reemplazo del tanquero Águila, el que fue sacado del servicio operacional de la Fuerza Aérea de Chile en marzo del 2010. Dentro de las ventajas de los KC-135E, es que pueden ser configurados tanto con el sistema de reabastecimiento de lanza, como también el de canasta. De esta forma, tanto F-5 como F-16 pueden interactuar con él. Por otro lado, este avión también puede ser utilizado en el rol secundario de avión de carga, siendo utilizado por la Fuerza Aérea de Chile en muchas misiones de estas. En la actualidad hay dos KC-135E operativos, los matrículas FACH 982 y FACH 983, dado que el FACH 981 fue dado de baja en abril del año 2018, para servir como fuente de repuestos para sus otros dos hermanos como se había planeado desde un principio. Junto a los demás aviones del grupo aéreo número 10, realizan misiones de apoyo al combate, siendo plataformas estratégicas en nuestra Fuerza Aérea, actuando como multiplicadores de fuerza, que permiten a los aviones de combate estar más tiempo en el aire y poder llegar más lejos. Cuestión trascendental en los conflictos armados modernos. Es de esperar, amigos, que estos aviones puedan servir por muchos años más en nuestro país, reabasteciendo a nuestros preciados aviones de combate. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la historia de los KC-135E Strato Tanker en la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!